Vamos a continuar porque, lógicamente, estamos viendo como los agricultores se están saltando los controles de la policía y de la Guardia Civil. Vamos a ver un vídeo que lo ilustra perfectamente. Y luego vamos a ver la noticia que dice que Marlaska ordena a la Guardia Civil identificar a todos los agricultores que se acerquen a Madrid. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Alfredo Perdiguero. Buenas noches, don Alfredo. ¿Cómo está usted? Hola, José Ángel. Buenas noches. Cansado. Acabo de ir de servicio y después de un montón de detenidos aquí estamos, al pie del cañón. Bueno, eso está bien, que haya muchos detenidos y que haya pocos malos por las calles, aunque algunos están en palacios cercanos a la Moncloa, que tendríamos que acoger. ¿Hay peligro de que asalten los agricultores Madrid? ¿Hay órdenes o han dado alguna alerta de que estén en máxima alerta ante la posibilidad incluso que se rodee Moncloa como el gran acto de protesta? ¿Y qué supondría si los agricultores toman la ciudad de Madrid? ¿Qué supondría para la circulación? ¿Qué supondría para la economía en estos instantes? Bueno, yo creo que el vídeo que ha puesto, evidentemente, es clarificante al respecto de lo que hacen. Con los tractores pueden pasar por cualquier lado porque pueden esquivar cualquier control, filtro o barricada que se monte con los coches policiales. No creo que tengan pensamiento de bloquear Madrid porque han visto ya después de lo que hay que, evidentemente, un grupo de 300 nomás, 200, 300, pueden cortar carteras nacionales. Con el consiguiente retraso, incluso en las cercanías de Madrid, por la A42, ayer estuvo gente hasta cinco horas en la cola esperando para entrar. Por tanto, yo creo que saben que están llevándose la espina a su huerto. Saben que están ganando la batalla de la movilización y de la que la gente los vea. Pero ¿sabe usted, Jesús Ángel, que si se pasan un poco, al final la gente pasa de ser solidaria a no llegar a su trabajo, a no llegar a su familia, a no llegar a su casa y, al final, lo que tienen ahora de mano puede volverse en contra de ellos? Por tanto, no creo que piensen así, no lo puedo decir, pero, desde luego, yo creo que todos somos solidarios con ellos. Todos, perdón, casi todos. Pero, y al final, aunque siempre la fuerza actuante, sea Policía Nacional o Guardia Civil, habla con aquellos que están al frente de la concentración o manifestación. En algunos casos, usted ve, es simplemente hablando, dialogando, apartan unos tractores o unos camiones o una barricada y pueden pasar. Cuando hay cargas puntuales es cuando esta gente desobedece, no quiere o incluso se amarra para no moverse. Entonces, por eso digo que yo creo que un ten con ten saben lo que están consiguiendo, saben que se han hecho referente a nivel internacional con lo que está pasando y esperemos que más pronto que tarde se cumplan sus objetivos. Alguien, de una puñetera vez, les dé lo que ellos piden y que, desde luego, todos estemos más tranquilos y comamos mejor gracias a ellos. Don Alfredo, pero estamos hablando, que imaginemos que toman Madrid, que toman Barcelona, hoy han entrado en Barcelona, que toman las grandes capitales de provincia de España, se puede hablar directamente de una huelga general encubierta porque paralizaría todo el país. ¿Ante esto hay algún plan del señor Marlaska para poder evitarlo o sería prácticamente imposible poder parar estas actuaciones? Bueno, han suspendido todos los permisos para las unidades operativas de Guardia Civil y Policía Nacional, las unidades antidisturbios, para por si acaso tienen que doblar o hacer más horas de servicio con respecto a lo que hay por lo que pueda pasar. Es decir, quiere poder disponer todos los efectivos para si pasase lo que usted pasase, es decir, el escenario más crítico, el escenario más oscuro, en el cual, como usted dice, entran, por ejemplo, Madrid y paralizan Madrid, pues, evidentemente, ahí estarían las unidades de intervención policial, lo llamaban antidisturbios, para intentar desalojar. Porque, fíjese, somos todos muy solidarios, pero hay igualmente un nivel… Bueno, el derecho a libre circulación y que, evidentemente, al no ser una concentración o manifestación autorizada o convocada o comunicada y a producirse actos violentos ya sería ilegal. Y, por tanto, ya habría opciones a que dice la orden desalojar. Y se confluye con el otro derecho, que es el libre circulación. Por tanto, es complicado confluir, es complicado unir los dos derechos. Le digo, pero espero que no lleguemos al extremo, aunque sí que le digo que, al igual que si entran en fila, al igual que entran al centro de Madrid, nadie puede prohibir esa circulación, porque, evidentemente, van circulando libremente. Se produciría el hecho gordo que usted dice si, en caso de que quisen bloquear las carreteras, los accesos o las calles, en este caso, de Madrid, por ejemplo. Pues, don Alfredo Perdivero, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo. Descanse de ese largo día de trabajo, que se lo tienes tú muy merecido y cuídese mucho. Igualmente, Jesús Ángel. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.